Cante conmigo Hoy le pido a mis sueños Que te quiten la ropa Que conviertan en besos Todos mis intentos de morderte en la boca Y aunque entiendo que tú ¿Tú qué? Siempre tienes la última palabra En eso de la voz Y hoy le pido a tu alma Que te quiten la guarda Que me dé mal a la ropa en la bata Ya no va a ganarla Y es que yo no quiero pasar Por tu vida como las modas No se asuste señorita Nadie le ha hablado de moda Yo tan solo quiero ser Las cuatro patas de tu cama Tú verás todas las noches Tú traigo a cada mañana Quiero ser tu medicina Tus silencios y tus gritos Tú ladrón, tu policía, tu jardín Quiero ser la escoba que tu vida Barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre Sobre todo tu cerejeza Hoy le pido a la luna Que me alarga esta noche Y que alumbre con fuerza Este sentimiento Y baila unos corajones Y aunque entiendo que tú ¿Tú qué? Será siempre ese sueño Que quizás Nunca puede alcanzar Y hoy le pido a tu ángel Que me alarga Que me alarga Que me alarga Lo que a la luna Va a ganar Y es que yo no quiero pasar Por tu vida como las modas No se asuste señorita Nadie le ha hablado de moda Yo tan solo quiero ser Las cuatro patas de tu cama Tú garras todas las floches Tú garras cada mañana Quiero ser tu medicina Tus silencios y tus gritos Tú ladrón, tu policía Con un jardín, con un labirinto de labios Quiero ser la escoba que tu vida Barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre Sobre todo tu cerejeza ¡Eso es poco! ¡Eso es poco! ¡Eso es poco! Es que yo quiero ser el que No da tu cumpleaños Quiero que seas mi rosé Mi espinoja Me hagas daño Quiero ser tu carnaval Tus principios Y tus finajes Pausa en el mar Donde puedas ahogar Todos tus males Quiero que seas mi rosé Mi soltabillas Mi media luna de miel Mi brus Mi otra maravilla El baile de mi salón La quemallera Y los botones Quiero que vienes gozar Y también mis pantalones Estás tu nauta El primer hombre que pise tu luna Lavando una bandera de locura Para pintar tu vida de color De pasión, de sabor De ilusión y ternura Se pausa que yo quiero ser el que No tengo pura Sin querer Sin tu amor Se pausa que yo quiero ser el que Se pasaj cinnamon Cuando me voy a cenar Que mira Ya sabes Mira La gran teña Trolosa Ya sabes De la жизнь Que paz de laomnía La gran teña Beatriz 900 Som nac